Muy buenas a todos, yo soy Dacoco y sean bienvenidos de nuevo al canal Y hoy chavales, como podéis ver, os traemos una nueva revista jugón En ese caso os traemos la número 168, correspondiente a la del mes de marzo Y esta revista es bastante especial porque en comparación con las dos anteriores Esta revista contiene mucho más material Ya lo vamos a ver en la mesa, ¿vale? Pero como podéis ver ahí, hay muchísimo más material, ¿vale? Y como he dicho, ¿vale? En este caso vamos a abrir la revista 168 Que corresponde al tercer mes del año Y como he dicho, viene muchísimo más material que las otras dos revistas, ¿vale? Como podéis ver, por ahí se asemejan unas láminas que previamente abriremos aquí en la mesita Así que nada chavales, no me voy a enrollar más Si os gustan estos vídeos y queréis más, ya sabéis lo que tenéis que hacer Like, suscribiros, activar la campanita, comentar cualquier cosa abajo en los comentarios Y sin decir nada más, ¿vale? No vamos a decir nada más Vamos a ir directo a la mesa, ¿vale? Vamos a empezar a abrir la revista Y vamos a ver cómo es esta revista Y este material, que no es poco, que contiene Así que nada, let's go Vale gente, como podéis ver ya tenemos la revista en la mesita Así que nada, vamos a empezar a abrirla, ¿vale? Y vamos a ver pues cómo es la revista, ¿vale? Qué temas trata Y sobre todo, muy importante, el material que contiene en el interior, ¿vale? Que es muchísimo más que las dos anteriores revistas Así que nada, vamos a abrir esta revista, ¿vale? Como hacemos siempre cuando abrimos una revista Primero vamos a ver la revista Un poco por encima Y luego ya nos centramos en el material, ¿vale? Así que nada, quitamos el plástico, ¿vale? Esto sí lo dejamos fuera de cámaras Un momento que he movido un poco la cámara, ¿vale? Así que bueno, esto lo dejamos para un lado, ¿vale? Y vamos a ver la revista, ¿vale? En este caso nos dice aquí en portada Los 20 mejores jugadores de la liga Ahí está Vamos a abrir y aquí en primer lado Encontramos, ni nada más, ni nada menos Que la actualización Adrenalin Plus De la... bueno, de Adrenalin En este caso de Liga Santander Que nosotros traeremos vídeos en colaboración, ¿vale? Con la actualización No me quería quedar sin vídeos Sobre la actualización, ¿vale? Así que pronto en el canal lo tendréis, ¿vale? Pues lo dicho, aquí nos hace publicidad Sobre la actualización de Adrenalin, ¿vale? Luego por aquí el sumario, ¿vale? Aquí los más jugones, ¿vale? Es lo mismo de siempre Luego aquí la cantera del Barça, ¿vale? Los jugadores jóvenes del Barça Luego por aquí Hay una comparación entre los más jóvenes Y los más grandes de la liga Bueno, al revés Los más grandes y los más jóvenes De cada equipo en este caso Bueno, de cada equipo no De los equipos que tienen jugadores Con mayor edad Por ejemplo, el Villarreal Con Albiol Que tiene 35 años Como bien pone aquí Y nos compara a Jeremy Pino Que tiene 18 años En total 17 añitos de diferencia ¿Vale? Luego, bueno, luego por aquí ¿Quién será el central más goleador de la liga? Uy, vale, no se veía, perdón Ahí está Luego por aquí Bueno, lo que habíamos visto en portada Los 20 mejores jugadores De la liga Santander Ahí está En el primer caso han destacado En el... Sí, en el... En el primer puesto, mejor dicho Han destacado a Jano Black Portero del Atlético de Madrid Luego, la galaxia del jugón Con Koundé Uno de los mejores centrales de la liga Sin duda Luego por aquí Los jugadores más bajitos De la liga Santander Ahí está El jugador más bajito Es Fran Beltran Que mide 1.65 E incluso mide menos que yo Porque yo mido 1.68 O sea que Madre mía Fran Beltran mide 1.65 Podríamos decir que es el más bajito de la liga ¿Vale? Y luego por aquí seguiríamos Mercado de invierno Los fichajes que han hecho Los equipos en este mercado de invierno ¿Vale? Los jugadores que salen en la actualización ¿Vale? Luego por aquí Tiki Taka con Marcos Llorente Luego aquí Nos dicen Cuáles son las ligas Con menos goles ¿Vale? Ahí está Luego por aquí Tenemos un póster De la Leti Club ¿Vale? De cuando ganó la Supercopa de España Si no recuerdo mal Contra el Barça ¿Vale? Que ganó 2 a 3 Creo en la prórroga Luego por aquí tenemos En Neziri del Sevilla A Cross del Real Madrid Y por aquí tenemos El mini álbum Para colocar Estas láminas Que tenemos Por aquí ¿Vale? Como vienen siempre Pues aquí hay Esas láminas Bueno yo lo voy a quitar ya ¿Vale? Y luego ya lo pego ¿Vale? Las láminas Ahí está Y aquí tenemos Unas cuantas páginas Para colocar Dichos cromos De actualización Que nos vienen En esta revista ¿Vale? Ahí está Bueno esto lo graparé ¿Vale? Porque al quitarlo Pues se ha deshecho todo ¿Vale? Que bueno Después ya lo graparé ¿Vale? Esto lo quito mejor ¿Vale? Ahí está Seguimos Póster de Tony Kroos Que ya lo habíamos dicho Y de Ter Stegen Del Barça Seguiríamos con Take Cubo Del Getafe Gerard Moreno Del Villarreal Villarreal Ex equipo de Cubo Ahí está Luego aquí Los once sorpresones ¿Vale? Un once Sobre los jugadores Más jóvenes ¿Vale? Que ya habíamos visto Una sección de esto En Una comparación Con los más grandes Creo ¿Vale? Luego por aquí Nos habla un poco De Pedri Ahí está Más de Pedri Perfecto Y luego por aquí Nos dice Cuál es la mejor Zurda española ¿Vale? Ahí está Luego por aquí Nos hace Una página Dedicada Al Derby Vasco ¿Vale? Athletic Club Versus Real Sociedad Sobre la final De la Copa del Rey Atrasada ¿Vale? Que todavía se tiene Que jugar ¿Vale? O sea Tiene mucho mérito Lo que ha hecho El Athletic Club Porque tiene Tiene dos finales De Copa Pendiente Una contra La Real Sociedad Y la otra Contra el Barça O sea que Nada Simplemente Desear Suerte Al mejor Que gane ¿Vale? Ahí está Bueno Lo que he dicho Aparte de De una final De Copa del Rey Será como Un Derby Vasco ¿Vale? Y luego por aquí Nos dicen Los Mega Cracks Del siglo ¿Vale? Los mejores Jugadores De la Liga ¿Vale? Ahí está Luego por aquí Pasatiempos Como no Y luego por aquí Mega Juan Wow Tenemos En este caso A Blachowicz De la Fiorentina Ahí está Justo Llevo hoy La camiseta De la Fiorentina Ahí está Si os lo preguntáis Llevo la de Rui Costa ¿Vale? Que creo que es de la temporada 2000 Ahora no me acuerdo Pero Por decir algo 2007 2008 Pero no sé Yo llevo la de Rui Costa Medio centro Exquisito ¿Vale? Luego por aquí Angelinho And Friends ¿Vale? Esto es una sección Dedicada A los Españoles Que juegan Fuera de España O sea Que juegan En Europa O en todo el mundo ¿Vale? Luego por aquí Nos habla Sobre el Power Rangers Bueno O sea Sobre el Rangers Perdón Que lo entrena Steven Gerrard Típico Mítico Capitán Perdón Del Liverpool ¿Vale? Luego Héroes del siglo XXI Ahí está Tenemos por ejemplo A Massif Y a Oscar Plano Que todavía Militan en el equipo También destacar A Álvaro Rubio A Oscar Y a Javi Guerra Perfecto Y a Borja Fernández Sobre todo Luego por aquí Multi-ranking Jugón Lo de siempre Y aquí nos dice Lo que va a venir En la siguiente Jugón Que esto es Muy importante Chavales Y es que en la próxima Jugón Van a venir Las siguientes Láminas Como estas De actualización En este caso Van a venir 12 cromos ¿Vale? En este caso Vienen 18 Pues en la siguiente Revista Van a traer 12 láminas ¿Vale? Bueno 12 cromos Perdón 2 láminas Supongo Y aparte Nos va a venir El álbum Y 3 sobrecitos De la colección Oficial De la Eurocopa Ahí está De la colección De stickers ¿Vale? Que al final La colección De stickers Va a salir En España ¿Vale? La de cartas ¿No? ¿Vale? No sé Por qué Hay esta diferencia Pero bueno Y luego Por aquí Tendríamos Pues publicidad Del sobre Premium ¿Vale? Del de 5 euros ¿Vale? Que también Os lo traeré En el canal Ahí está Y nada Aquí publicidad De la nueva colección De Wormiti Ahí está Y esto sería Esta revista ¿Vale? Vamos a ver Ahora el material Que no es poco ¿Vale? Así que nada Vamos a verlo Vamos a empezar Con estas láminas ¿Vale? Que nos vienen Tres Con seis jugadores Cada una Y vamos a empezar Con la primera Por aquí tenemos A Bencedor Del Atletico Sobrino Del Cádiz Ruben Yáñez Del Getafe Idrisa Dumbia Del Huesca John Guridi De la Real Ex del Mirandés Y luego Por aquí Tendríamos A Jeremy Pino Del Villarreal Club de Fútbol ¿Vale? Esta sería Una lámina Luego la siguiente Contendría A los jugadores De Mingueza Del Barça Mojica Del Leche Del Girona ¿Vale? Daniel Cárdenas O Dani Cárdenas Del Levante Aleix Vidal Del Sevilla Etienne Capu Del Villarreal Y el Pitu Uy va Perdón Que no se vía Y el Pitu Abelardo Del Alavés Ahí está En el sustituto De Machín ¿Vale? Ahí está Y luego vamos Con la última lámina ¿Vale? Y en ese caso Tenemos a Juanmi Del Betis A Solari Del Celta Carles Aleña Del Getafe Mano Sánchez Del Osasuna ¿Vale? Ex Canterano Del Aleti Jota Del Valladolid Y el Chacho Coudet Del Real Club Celta De Vigo Ahí está Pues estas serían Las láminas Que nos vienen En esta revista ¿Vale? Y ahora vamos a ver Las otras Bueno El otro material Que nos viene ¿Vale? Y en ese caso Tenemos la edición Bueno Voy a bajar un momento ¿Vale? Para que se vea mejor Esto Ahí está Vamos a enseñar La limitada Que nos viene En esta revista Que es Raúl Guti Edición limitada Rocky Cart Ahí está Muy chula La carta De Raúl Guti El ex del Zaragoza ¿Vale? Vamos a dejar A ver A ver A ver Si la podemos Dejar por aquí Perfecto Y nada Gente Ya nos vamos Acercando Al fin del vídeo ¿Vale? Así que nada Ahora vamos a abrir Estos dos sobrecitos De Ramos Y Parejo Así que nada Vamos a abrirlo ¿Vale? Y a ver si Nos sale gran cosa ¿Vale? Ya sabéis que En estos sobrecitos Nos sale Cartas buenas ¿Vale? Pero a ver Si tenemos suerte Y nos salen Estos dos sobrecitos Así que nada Vamos a verlo Por aquí tenemos A Javi Sánchez Del Valladolid Le sigue Iborra Del Villarreal Por aquí tenemos A La Guardia Del Alavés Le sigue Jason Casi desenfoca Del Valencia Y vale Pensaba que teníamos Dos Una especial Solamente Pero no Tenemos dos ¿Vale? Esto lo dejamos Por aquí ¿Vale? Y de especiales Vamos a empezar Con la carta escudo Que es El escudo Ahí está Del Real Madrid Club de Fútbol Ahí está El escudo Merengue ¿Vale? Lo vamos a dejar Por aquí ¿Vale? Y luego la carta Delantero Se trataría de Gonzalo Guedes Ídolo del Valencia Club de Fútbol Ahí está Con tanta carta Ya la cámara No sabe dónde Enfocar Pero tiene que Enfocar a Gonzalo Guedes La carta Que nos ha salido Y nada Vamos a finalizar Aquí el vídeo Con el último Sobrecito ¿Vale? Así que nada A ver si nos sale Mejor cosa Que en este Primer sobrecito ¿Vale? Así que nada Vamos a abrirlo Y a ver qué sale Y por aquí tenemos A De Marcos Del Aleti Club Le sigue Llorente Del Aleti Por aquí tenemos A De Frutos Del Levante Chavales Pero 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 ¿Qué es esto? La carta Invencible En una revista Pero ¿Qué es esto? Os lo juro Que no me lo puedo creer O sea Siempre He tenido La mentalidad En plan Estos sobres De la revista Son una Mierda Va y me sale La invencible Chavales De locos O sea He quedado retratado Porque me acaba De salir Una invencible En una revista O sea En un sobre Gratuito Brutal O sea Yo creo que aquí Ya no se pueden vivir Más locuras En este canal O sea De locos Bueno Vamos a ver ahora La invencible ¿Vale? Aquí tenemos La letra A ¿Vale? Del balón este ¿Vale? Que lo vamos a dejar Por aquí La invencible Chavales No me lo creo O sea Ya la tengo Pero me fascina Verla En un sobre De De promocionado O sea Madre Inexplicable Sin duda Bueno Terminamos Tenemos a Luis Suárez Del Granada Vale La dejamos por aquí Y por aquí Tenemos La especial De Aridane Titán Del Osasona Y para terminar El vídeo Finalizamos No muy bien Demasiado bien Ahí está No me lo puedo creer Tenemos la Carta Invencible Eh No sé qué decir La verdad La carta Invencible En En un sobre Promocional Esto se lo dio A alguien Y me dice Venga va Deja de mentir Pero no Es increíble La carta Invencible En un sobre Promocional O sea Vamos Esto para miniatura Del vídeo Fijo O sea Madre mía Y bueno Con esta pedazo Carta Terminamos aquí El vídeo De la revista No lo hemos Podido terminar Mejor Vale Ya que nos ha venido Mucho material Para colocar Y aparte Ha sucedido Un hecho Que Ni yo me lo esperaba El hecho De que Haya sucedido O sea De que haya salido Perdón La carta Invencible En uno de estos Sobrecitos Promocionales Vale Ya sabéis Que en estos Sobrecitos No hay mucha Probabilidad De que te salgan Buenas cartas Pero en ese caso Hemos cogido La revista buena Vale Con el material Adecuado Y nos ha salido La Invencible Ahí está Así que nada Chavales Hasta aquí el vídeo Vale Espero que os haya gustado El vídeo Si es así Darle like Suscribiros Activar la campanita Muy importante Y comentar Cualquier cosa Abajo en los comentarios Así que nada Nosotros vamos a dejar El vídeo hasta aquí Vale Así que nada Sí, sí De a poco Nos vemos En la próxima Adiós Adiós